Hola amiguitos de Pequeñuelos 1, hoy es el 5 de mayo. El 5 de mayo es una fiesta mexicana. Se celebra también en California y en otros estados sudoestes de los Estados Unidos. Esta parte de los Estados Unidos antes pertenecía a México. Hoy día, muchos México-americanos viven en esta región. El 5 de mayo no es el Día de la Independencia de México. El Día de la Independencia se celebra el 16 de septiembre, cuando México ganó su independencia de España. Esto ocurrió unos 40 años antes de la Batalla de Puebla. La gente celebra esta ocasión con fiestas, desfiles, música y bailes folclóricos. Y con comidas tradicionales, como tacos y el mole poblano. Los colores especiales de este día son el verde, el blanco y el rojo. Estos son los colores de la bandera mexicana. La bandera mexicana fue designada en 1821. El verde significa esperanza, el blanco significa unión y el rojo significa la sangre de los héroes mexicanos. Su tarea es agarrar un papel y dividirlo en tres partes y hacer su bandera mexicana. Pueden usar crayones, marcadores o pegar papelitos verdes y rojos. Espero y disfruten esta actividad y compartanla con nosotros. También no se les olvide, si salen en público hay que usar sus mascarillas y siempre lavarse sus manos bien lavaditas. Gracias y adiós.